Llegamos a la playa de Boca Chica con Herman, si pueden ver, ya estamos aquí, mira el dron volando por allá. Herman, ¿te sientes bien? Me siento bien, aquí sí. Vamos a dar un recorrido, vamos a dar un recorrido, miren si pueden ver la playa ahí. Vamos a dar un recorrido por toda la playa de Boca Chica completa. Un contenido de Fuego en la Radio, con Tontón 80, suscríbete. Eso es checha de Herman, eso es checha mía, Herman. Esa es checha mía. Herman, aquí vamos a andar con los brillos abajo, para que los fanáticos te vean y te pidan fotos. Herman, ¿te has buscado un par de pesos ya? ¿Cómo cuándo has buscado, Herman, ya, lo que anda conmigo aquí? ¿Qué, Herman? Como algunos 400 pesos. ¿Tú estás buscado, Herman? O 500. ¿Te has buscado como mil? No, todavía no llego a mil. ¿Tú llevas los cálculos bien? No llego a mil. Pero no hemos llegado a buscar chicas donde te van a dar los fanáticos que tú dices que hay que estar en cuarto. Mira, voy a abrir tú la ventana para que te vean bien, Herman, y te busque tu cuarto temprano. No es que andamos pidiendo, pero, Herman, cobra por su trabajo, Herman. Mira el tacaño ahí en el de tu. ¿Dónde está? ¿Quién es ese, Herman? Ese es hambriento, ese tipo. ¿Te tiró un cubo con cuánto, Herman? Te tiró un cubo. Con 200. ¿De qué él te debe 200, Herman? De fotos. Y no pagó, ya andando con mujeres en la calle. Herman, no te llevas todo el jugo de un puerto de eso, que eso te hace daño. Ah. Bueno, ahora sí, de verdad, que estamos llegando a Boca Chica, Herman. Esto sí es Boca Chica, de verdad, Herman? Esto sí. ¿Y ahorita no? Ahorita no. Yo te estaba vendiendo sueños, Herman. Sí, yo te estaba vendiendo sueños ahorita. Ay, madre. Madre. Ya paralo ahí. Míralo, míralo. ¿Quién es ese, güey? El gordito, quemándola ella. Quemándola. Lo pone Calderón. No, no, está bien. Qué bien, eh. Herman, ya estamos en Boca Chica, miren, en todos lados es que venden los pecados. Foca para allá. Por ahí es que venden los pecados. Herman, miren, esto es Boca Chica. Quieta, gente. ¿Para qué se enseña, Herman? No sé. Dile que nada más vamos a dar 100 para que no parquen, que no vamos a dar más de ahí. 100 pesos. Habla con Herman, ven. Qué difícil me la pusiste. Qué difícil. Herman, habla claro con él. ¿Qué es lo que es esta? ¿Qué es lo que es esta, Herman? ¿Tienes? ¿Tienes? ¿No frío? ¿Va a comer pecado, Herman? ¿Va a comer pecado, Herman? ¿Va a comer pecado? ¿Qué es lo que es esto tuyo? Oye, Herman. Él es 10 mil pesos, esa gente. Qué difícil te la puso. Te la puso. Me quedé frisado, hay bobo. Enfocalo, enfoca a los parqueadores. Si no son ellos que te van a parquear cuando tú llegas aquí. Mira, te lo amé. Si no son ellos los que te van a parquear, no te parquees, que esa gente te cuida. Te cuidan tus retrovisores, te cuidan tus vaynas. ¿Qué retrovisores es nada de eso? Aquí tú es frío vehículo. Enfocame a mí ahora. Con eso me gané el parqueo. No bulto, no bulto. Herman, Herman, son buenos ellos, me van a parquear gratis. Ya. ¿Estamos fríos aquí, Herman? Estamos fríos, sí. Güey, Herman dice que estamos fríos con ustedes porque nos parquean gratis. No, claro. Estamos fríos. Ahí se nos la pusiste difícil. Ahí no la pusiste difícil, la pusiste fácil. La pusiste fácil ahí. Es mentira. Herman, tú tienes muchos fanáticos, Herman. Oye. ¿Tú quieres una foto con Herman? No, una no, cinco si él quiere. ¿Cuántas son cinco fotos? Cinco fotos. Quiriento. Ah, pues ven, vamos a parquear. Ven, vamos a poner aquí. Así es la foto. Qué difícil, me la pusiste. Ay, está bien, quería estos pesos. ¿Te la vas a tirar, de verdad? No, claro. Ese no tiene cuardo, Herman. Coño, está ruñido. Está ruñido ese. Estamos ya en Boca Chica, de verdad. Güey, Herman cree que yo le estoy vendiendo sueños. Dile dónde estamos ahora mismo. En Boca Chica, en Boca Chica, en Boca Chica. Ya estamos aquí. Él dice que aquí él se va a buscar su cuardo con los fanáticos, ¿verdad? Claro, en Boca Chica sí. ¿A ti ya? Sí, ya. ¿Tú no vas a cobrar? La pusimos fácil. Se la pusimos fácil ahí. Sí, te la pusimos fácil. ¿Está fácil ahí? Cuidado con el dron. No me cabe más nada ya, mira. ¿No te cabe más nada? No me cabe más nada. Tú está casi pariendo. Estoy ya el parí, casi mente. Dile, espera el perrito. Ahí, el de está saliendo, que le agarre la patica, dile. Dile, la patica, el perrito, ven. ¿Qué es? Que le agarre la patica, ven. Cuidado con el dron. Dile, ¿qué está la patica? Agarre la patica, entre la patica. Ya la hay abajo. Sí, allá abajo. Llegamos a la playa de Boca Chica con Herman. Si pueden ver, ya estamos aquí. Mira el dron volando por allá. Herman, ¿te sientes bien? Me siento bien, aquí sí. Vamos a dar un recorrido. Vamos a dar un recorrido. Miren, si pueden ver la playa ahí. Vamos a dar un recorrido por toda la playa de Boca Chica completa. Miren, no es bulto. Esto, Herman me lo pidió, que quería venir para acá y lo traje. Traje a Herman, ¿verdad? Herman, vamos para allá, ven. Otra foto, Herman. Herman, otra foto, Herman. 100 más, Herman ahí. ¿Tiene tu cinc alado? 100, ah, pero no probemos. ¿Foto? Déjame, déjame la cinc. ¿Atreve? Así, cinc. Herman, cobra, Herman, tu cuarto. 100, Herman. Vamos a rubirme ellos, si tú quieren. ¿Eh? A tu rubirme ellos, yo cojo. Ya, bro. Claro. Mío. ¿Way? 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 Foto, ven. ¿Por el peligro, Herman? ¿Ven, foto? ¿Quién tiene menudo ahí? ¿Quién tiene menudo ahí? Menudo. Ya me uní medio ahí, después me la cuesta. ¿Quién tiene menudo ahí? ¿Quién tiene menudo ahí? Foto. ¿Te pagó este, Herman? ¿Te pagó? Ya me voy a pagar. No, 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 no. Este es palomo, yo no quiero bailar contigo. ¿Ya oíste? Toma huevo, oíste. Pero ya no tiene. Pero ya no tiene. Ven. Quiero bailar contigo. Herman, ¿cuánto no estamos ganando aquí? 200. ¿Por qué? Por foto. 200 por foto. Per foto, ya. Estamos presas, entonces. uno ya con los ocho con quince. Ahí está el dron. Si tu cuerpo es de mano. Ven, Helma. Gracias, gallica. Ahí está. Ey! ¿Por qué yo lo vienen? Bueno. Esto no se voltea. Ya montamos. Bueno. Parece que vamos a Puerto Rico, que vamos. Parece que sí. Como viajado. Bueno. ¿Qué? Ay, mi madre. Va a cortar. Ahí. Para allá. Montame, para que no vamos a lo tenían. Ayúdame. Se me cae la mano. Ayúdame. Tú nunca te había montado en esto. Germán. ¿Tú no estás asustado aquí, Germán? Estoy asustado aquí, sí. Quédate sentado, Germán. Ya, quédate sentado tranquilo. Ay, si movete, que si lo mueves. Muero. Germán, ¿qué es lo que pasa? Que te veo asustado. ¿Estás asustado? Párate, Germán. Párate, tú no vas a caer. ¿Y en qué pa' que te metiste, Germán? Está grabando. En eso yo quiero montar, en cosas así. Ese coge más duro, Germán. En eso yo quiero montar, eh. Ay, se volteó. ¿Viste, Germán? Mira, se volteó. ¿Tú quieres montarte en ese, Germán? Ay, no. Menor, me estás mojando, Menor. Espérate. Me está ahogo ahí mismo. ¿Eh? Yo no sé nadar. Menor, ¿me estás mojando la cámara, y qué o qué? Germán. Cuidado, Menor, cuidado. Germán, que me saluda a la cámara. Saludos, mi gente. Tira, tira, tira. Tira, tira, tira. Cuidado, amiguita, ahí te corta. Germán. Ya, dile que te apena el delón. No lo entien pa' real, que aquí está todo lo menos. Ya, ya, ya. No te le peques. Vamos al piano, Germán, ya. Mételo más pa' la orilla. Oye, estamos aquí en Boca Chica, junto a Germán. Gualey. ¿Te trajo pa' Boca Chica? Sí, me trajo pa' Boca Chica. ¿Cuándo tú querías estar a Germán? Sí. Entonces, dile adiós al dron, que va pa' arriba ahora. Adiós, dron. Vamos, Germán. Fuego en la radio. Fuego en la radio. Fuego en la radio. Con Tontón 80. Suscríbete. Fuego en la radio. Fuego en la radio. Fuego en la radio. Con Tontón 80. Suscríbete.